Grupo Cero Televisión Grupo Cero Grupo Cero Grupo Cero Finissent pas ce bon et au moins Et les sentiments même violents Finissent pas ce bon et au moins Le ciel pour la poésie n'a pas de contenu Il n'a que quatre maîtresses et biens Quand la fin a besoin pour continuer D'amour, 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 d'amour Pour tous les êtres, ce qu'il est Et nos propres sont des mots Et les sentiments même violents Finissent pas ce bon et au moins Et les sentiments même violents Finissent pas ce bon et au moins Finissent pas ce bon et au moins Finissent pas ce bon et au moins Pas ce bon et au moins Finissent pas ce bon et au moins Finissent pas ce bon et au moins Finissent pas ce bon et au moins Bienvenides, bienvenidos a todos vosotros Que aquí una vez más estamos en el Teatrillo Grupo Cero Angela, hola, muy buenas Laura Y vamos a... Vamos a seguir con nuestro concierto Sabéis que nos encontramos en una sala Próximamente el 10 de noviembre En la Sala Bacan, aquí en Madrid Por el barrio Arturo Soria Y estáis todos invitados, por supuesto Para los madrileños y exteriores En extensión Aquí a las 8 de la tarde El 10 de noviembre En la Sala Bacan de Madrid Donde nos reunimos Con el ángel gitano Virginia Valdominos Emmanuel Alfonso Aloboe Antonio Amaya La guitarra flamenca Y Clemence Leonis al canto Nos reunimos para un super concierto Ahí en la Sala Bacan Por ahora vamos a seguir Con nuestro programa La guitarra flamenca Ahora Cuando todo parece desgraciado Falto de razón La guitarra flamenca Cuando no queda ni siquiera Aquellas ilusiones Ahora Cuando ya nada de los sentidos Sostiene mis ideas Ahora Cuando ya nada de los sentidos Esta es la vida que quiero para mí Y no sé de qué vida se trata Avanza que no se vencía Arrebatada una vida envuelta En heridos de juventud En bebida en futuras En bebida en futuras Apasionar Ilusiones enamoradas Donde nada de todo lo pasado Tenga espacio en mi vida Dejaré que pasea Dejaré que pasea a mi lado Sin inmutar Las brujas Las brujas Los agitados Y tercos Demonios De la carne Y del fuego Las corrompidas Bestias Acompañan Te Y se te Alaba El arma Buscando Buscando Contesón Perfecta Carronia De la melancolía Y cuando Yo aceleró Para ver secado Con mi propia sol Todas mis fortificadas Se dirán Y las eternas Las lágrimas Y cuando Ya no me quedé Para rememorar Ninguna tristeza Ningún muerto Entonces Viviré Como Viviendo Las Aguilar Ale Viento Ale Viento Perpetuando los sonidos De su propio Vuelo Ale Viento Ale Viento Viento E Perpetuando los sonidos De su propio Vuelo Ale No Viento Eso Viento Puede Pero No ¿Qué tal la temperatura? ¿No? Todavía Bueno, vamos a seguir con los versos Vamos a seguir con los versos son ustedes eso apretar a mí mismo ¡Gracias! 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 Desde tu nombre oculto entre las piedras ¡Ah! ¡Safiro! Esmeralda se enroquecía Por la falta de amor rodeaba tu cuerpo Y lo hermoso me tomaría Entre la blanca espuma de tu arrabia Yo te tome mi mismo corporal hasta con mis palabras Amé tanta belleza y te salvé Esmeralda se enroque Atleta de mí mismo Gracias a ti Con un poema de Miguel Oscar Rosa Es de la poesía y yo Atleta de mí mismo Sí, es de la poesía y yo Ahora vamos a Vamos a ver Cuando digo la verdad No tengo tanta éxito Y así, mentira, mentira Bailando un parvenir Y así, mentira, mentira Bailando un parvenir Y los besos que consigo Cuando sigo una mentira Me tienen siempre más fácil Que los besos verdaderos Me tienen siempre más fácil Que los besos verdaderos Y así, amor Y así, amor El dinero que me pagará No consigo La verdad siempre me quita La mentira Mera siempre La verdad siempre Me quita La mentira Mera siempre Mera siempre Dice que los niños Si mienten por vez primera Alcanzado se dice El pensamiento simónico Alcanzado se dice El pensamiento simónico Y cuando los adultos Son siempre Tan perdonadero Viven Viven En la tierra Pero muy lejos Del mundo Viven Viven En la tierra Pero muy lejos Oye Oye En el mundo Muy bien Así pasa Cuando viene la verdad Vamos a Esto nos hace ¿Cuál es la vida? Manuel Dígame Tienes que respirar De vez en cuando ¿Eh? ¿Qué es eso? La caña se me fue No, no, no Él es sobre el aire Lo aguanto bastante ¿Sí? Ah Si no le haces La caña A veces se pone Pesada Tu fuego Era el fuego La verona De la cruz Arradia Todo el tiempo Arradia Todo el tiempo El cuerpo Lucha Feroz Deseo Entre mi piel Y tu conciencia Entre mi piel Y tu conciencia Siempre triunfa El tiempo Siempre triunfa Era el tiempo Fuego Fuego Era el fuego Madero De la cruz Arradia Todo el tiempo Arradia Todo el tiempo Tu aliento Enjurecido Era el rocío De la tarde Descubrías Descubrías Sobre Él Y Pélebres Como Ángeles Jesús Gran Madero Cural Jesús Gran Madero Cural Música Con Síndia la voz te recitaba los versos donde un hombre era secca, lagrima perdida era una secca, lagrima perdida tu fuego era el fuego la verdadera cruz a radiar todo el tiempo 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 se derrite con ese poema así que vamos a ponerme un poco a ver hola Teresa hola Federico Yacintia, saludos amigos viajar a hablar deseos fuertes de la infancia en el centro de la celula fiela descarrilada definitivamente me humanizo oscura palabra plena para el corazón de la bestia fiel a la cruz sobre los hombros del que no se anima a vivir a la cruz sobre los hombros del que no se anima a vivir cuando desconfío rastreo mi propio rastro hay un animal en mí que vuelve siempre una voz que de noche nunca se detiene me lleva de la mano contra las montañas los pequeños buzos el terror busco una palabra para el corazón de la bestia fiel a la cruz sobre los hombros sobre los hombros del que no se anima a vivir a la cruz sobre los hombros del que no se anima a vivir a vivir rompo contra mi propio cuerpo el abalcón dejo de contar me sumerjo en una ancha frenética por vivir amar hablar seguir aunque nadie lo quiera descarrilado mi destino descarrilado mi destino descarrilado mi destino descarrilado oscura para una plena para el corazón de la bestia fiel a la cruz sobre los hombros del que no se anima a vivir a la cruz sobre los hombros del que no se anima a vivir a vivir a vivir a vivir descarrilando el que no se anima a vivir a vivir muy buenas vamos a hacer vamos a hacer vamos a hacer arte poético estamos infinitamente ya extendidos porque nuestra tarea es esperar el sol podemos arreglamente sobre la tierra hacer gestos de libre ser provocación y tendernos sin pregurar sobre la tierra y la fresca nos mostrarán piedras preciosas nos tenderán redes de ceras salvajes y pieles y pieles naturales alguno de nosotros caerá irremediablemente atacado de un golpe de certura le colgarán seguramente una piedra preciosa en el trasero y se dirá de costado ya caerán el hombre humano tiene sus miserias mandarán buscar diamantes del áfrica corales del índico mujeres extranjeras nos recitarán poemas morales o parolante nos mostrarán por televisión en circuito cerrado los inconvenientes de la vida al aire libre las tormentas al aire libre pueden ensombrecer para siempre la mirada de ciertos niños encantados nos hablarán de la importancia del ahorro intervendrá la iglesia nos entregarán sus mujeres a cambio del silencio nos tirarán las flores de piedras de tiros y nos dará el corazón a la cabeza pero nosotros estaremos infinitamente extendidos porque nuestra tarea es espera del sol podemos alegremente sobre la tierra hacer en estos terribles de provocación griten de luz sin pregurar sobre la hierba va a frescar sobre la hierba va a frescar muy bien muchas gracias muchas gracias seguimos cumplir 75 después de cumplir 70 la gente la gente de convención que ya estaba un poco viejo y tenía que cuidarme del sexo y de cuanto amor y tenía que cuidarme del sexo y de cuanto amor me daban de comer verdura fresca la carne estaba prohibida como en la religión olvidarás los postres dijo el cardiólogo y yo casi llorando le dije adiós camino de mi casa primero de mí amor solo sentía donde vida comirá amor solo sentía donde vida comirá de mi sexo nadie habló ni el médico ni mi familia porque no podré escribir yo que cambiará sexo novia que cambiará sexo novia y para liberarme de tanta crueldad comencé por comer dulce de lección y así y así pude llegar a los setenta y cinco tomo tomo vio fumo hierba y el dolor si me dejan tomo vio fumo hierba y el dolor amar si me dejan amar si me dejan bueno a los ochenta a los ochenta sigue comentando vamos a ver lo que nos cuenta de los ochenta años al cumplir ochenta años no me comprendo vulgar más bien me veo diferente y nunca me comí el coco hablando mal de la gente egoísta nunca fui generoso lo que pude nunca pude sentir odio y amar lo que llegó a ver todo cuanto pude hasta el cansancio final tuve una vida muy plena publiqué setenta libros pinté más de mil cuadros me recibí de médico ejercí cincuenta años mujeres tuve hasta cien hombres tal vez tres o cuatro tuve hijos niños y ángelos tal vez cuarenta en total había todos para igual y al que no se daba cuenta lo mandaba con su madre a tomar el viverá para que aprendiera amar para que aprendiera amar y después fui caminante amante las distancias caminos no conocidos ni siquiera para el alma ni siquiera para el alma ni en sueños me imaginé recorrer tales caminos gente enferma por la piel muriéndose sin cuidado muriéndose sin cuidado alberta manía desgracia no decidí prontamente estudiaré medicina para curar esa gente y fui médico y cohecha y sigue hasta y cantar y aunque me ruedan la pierna no dejo de caminar buscando nuevos caminos y poder enamorar y poder me enamorar Y poderme enamorar Al cumplir ochenta años Bueno, y seguimos Vamos a La vejez me pisa los terrores 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 Pero no pienso mirar para atrás Aunque me reclame el amor de pasado O muerto que ni no para conversar No alcanzaremos la importancia Por otra parte inhumana La vejez me pisa los terrores La vejez me pisa los terrores Para conversar Y si Si la perra me hiciera Yo seguiré Caminando La vejez me pisa los terrores Pero no pienso mirar para atrás Aunque me reclame el amor de pasado La vejez me pisa los terrores O muerto que ni no para conversar O muerto que ni no para conversar Mirando siempre adelante La vejez me pisa los terrores La vejez me pisa los terrores Bueno, ahora vamos a hacer nuestra canción hit Nuestra canción hit Que va en la tercera Y se titula El amor existe Y la libertad Fui un hombre el amante de la libertad Y los venturosos días van a venir Después cayeron sobrevivir Después cayeron sobrevivir La guerra y sus estrenos La libertad se fue con el don negra Entre mis brazos Y la libertad se fue con el don negra Y la libertad se fue con el don住んで Y la libertad se fue con el don negra Y la libertad se fue con el don negra Y el don negra Y el don negra Y su capaz de va a venir No sabemos todavía, todavía no sabemos Quién está vivo y quién está muerto A nuestro alrededor la libertad seguía volando, libremente volando Se hablaba de ella en otros mundos y volando había un reino más allá del cielo Donde la libertad entre los soles de las galaxias superiores reinaba Siempre intangible y serena la vida de los hombres Para vivir, para vivir fue necesario Llenarse la cabeza y el alma de ilusiones Para vivir, para vivir fue necesario Dejar de vivir De un ser despedazado hicimos escritura Una escritura hombrienta de porvenir En libertad a los cuatro vientos Amor, lujo y divás entre las letras Una escritura desesperada, desentrenada Buscadora de amor De libertad, humanidad Todo lo que no existe Silencio Silencio Era lo único que pedía Gritar Gritar Fue el único deseo Gritando, aludeciendo Para no morir Recordando, olvidando todo Para no morir Levantando, agachando una cabeza Para no morir Para no morir Quise volar como los pájaros Brunir como las bestias Quise ser dios Quise ser dios Y me maría de hambre Con los sombrientos Quise ser mío de ellos Y lloraba con los desesperados Porque llorar es un recuerdo De nombre Inolvidable La alegría me ganó los huesos Cuando le opuse mi primer verso a la muerte Querida muerte Querida muerte Querida muerte A tu pesar, a mi pesar La vida continúa La vida continúa Después de la catástrofe Escribo versos Y hago el amor Porque el amor también Hace la guerra Creciendo contra todo Omisionando todo lo que produjo Reciponiendo a las rugías electrónicas Motores supergazos Para mi cantar Y canto Mi canto Mi canto Mi canto Y creciendo Y ese verso Y mis versos creciendo Fueron mi vida Y creciendo hice verso Y mis versos creciendo Fueron mi vida Fueron mi vida Fueron mi vida Mi vida Mi vida El amor existe y la libertad Muy bien, muchas gracias Qué poema, qué poema Vamos a... Este Salta hacia el amor Así que... Esa es la que yo siempre me lo hago Bueno, así que practicamos Quedó muy bonito, ¿eh? Quedó muy bonito Salta, corre brincando hacia el amor Déjate caer si te pierdes siquiera Sin pensar en el tiempo, sin fe Sin pensar en el tiempo, sin fe Caído, agítate con dulzura extrema Aún ya de aquel tiempo se persigna A ver, a ver, a ver con sano Enfrentado a tu danza vital Lejanía, lejanía insombra Lejanía insombrable Movimiento de ave o potro enloquecido Movimiento de ave o potro enloquecido Movimiento de ave o potro enloquecido Sin pensar en el tiempo, sin fe Sin pensar en el tiempo, sin fe Sin pensar en el tiempo, sin fe Deja que la miseria te empape Consola la desgracia Que la vida inoculencia Que la vida inoculencia La vida te deje en el ciego Y así sabiendo De morir tranquilo Sin darle a la vida Nada Ni a mi Dios extraño Nada Ni a espíritus madresos Ni a la carne Oltre a nail La, 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 la balada Salta a correr Brincando hacia el amor Deja que caes En leader Si que dirás Sin pensar en el tiempo, sin fe Sin pensar en el tiempo, sin fe Sin deuda, abrazado por el movimiento de los astros Abrazado a cuanto amor se preciera moverse ahora Así sin nerviosismo, su cálculo es perfecto Así se muere y se vuelve a nacer Así se muere y se vuelve a nacer Si es necesario, cada vez Todos los días, algunas noches, siempre Todos los días, algunas noches, siempre, siempre, siempre Salta, corre, brincando hacia el amor Deja de caer sin regla ni siquiera Sin pensar en el tiempo, sin fe Sin pensar en el tiempo, sin fe Salta hacia el amor Muchas gracias Muchas gracias Y ahora vamos a cantar Hoy Y ahora vamos a cantar Hoy Tal vez Tal vez Tal vez Por algún pecado Propio de la juventud Tal vez Tal vez Tal vez Desar Tal vez De la juventud Tal vez Tal vez Tal vez Tal vez Primero Tal vez el viento de mañana para vivir a más del océano, para vivir a más del océano. Y ahora nuestra canción de cierre, que se titula, ¿qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo que no quiero para ver? Y si quisiera mi ciudad, la ropa partiría su corazón. ¿Qué harán conmigo que no quiero para ver? Me escribirán ustedes, donde el progreso se come los paisajes, escribirán a Jesús grandes poemas. Para que resuene el ruido pura, la palabra sea la alegría. ¿Qué harán conmigo que harán? Serán capaces de leer mis versos. Me olvidarán entre los desaparecidos, me darán un lugar entre los muertos. ¿Qué harán conmigo que harán? Soy el muerto que escribe, el muerto que no vuelve, el peor de los muertos. ¿Qué harán conmigo que harán conmigo que no quiero para ver? Hoy estoy enamorado de la noche universal. Vengo de un sur soñador que ya no existe. No tengo patria, ni religión, ni dioses. Entiendo la noche y atención. ¿Qué harán conmigo que 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 마�ravar? ¿Cómo apagarán el incendio de mi canto? ¿A quién le pedirán que condenen cantar y bagajar? ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán? ¿Qué harán conmigo? ¿Qué no quiero por mí? Tengo vicio sencillo, quiero quedarme en mi casa en Madrid. En mis amores, en mis amores. En mis amores, en mis amores. ¿Qué harán conmigo? En mis amores, en mis amores. Acompañar a la guitarra por Kepa Ríos. Y a las 19, poetas despiertos en acción. Así que seguimos con la programación Grupo Cero Televisión. Saludos amigos, gracias a todos. Muchas gracias. Saluda Moisés Molín, Moisés Molín saluda también. Un abrazo maestro y muchas gracias. 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 Bueno, seguimos la semana que viene. Chao, chao. Chao, chao amigos. Dice otro también. Chao, chao. 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 Chao, chao.